¿Tienes el día libre? Con... no tienes pistas, pues a hacer cosas. Llaman por teléfono. Si está a tanto la pantalla negro es que llaman. Hola, soy Rise. ¿Estás aburrido hoy, senpai? Vamos a algún sitio. Mirad. Las escenas del domingo son importantes. Ah, pero la abuela, no podremos nunca subirla de nivel. No siempre hay escenas los domingos. Si es un enlace social me viene bien porque aprenderá habilidades. Si no es un enlace social y es un evento especial, va a ser mejor porque pueden darme cosas, pueden pasar cosas entretenidas que no hay otra forma de verlas. Debemos realmente quedar los domingos, yo digo, pero bueno. No hay ninguna... ya se puede seguir viendo a Tanaka. O sea que ya no pasa nada, pero quería ver a Tanaka, que lo sepas. Bien, te veré en un rato. Decides salir con Rise. No ha dicho de llamar al resto de gente. Puede que sea enlace social. Lo más probable. Okina City, enfrente de la estación de Okina. Rise te ha invitado a comprar con ella. Hoy vamos a comprar para ti. ¡Uh! ¿Traje nuevo? Juntar el mejor traje para ti, así que estate preparado. Ya he visto... ya he hecho un vistazo en la mayoría de las tiendas. Primero, para allá. Ese anuncio. Ya veo, así que Kanami es la nueva chica del póster. La chica anunció. Ah, ¿recuerdas esa Kanami que mencioné una vez antes? Sí, cuando lo de... y sobre todo cuando lo del concierto ese. No celos en absoluto, ¿a que no? Kanami Masta, la chica... del... del letreo de la tienda. Estábamos en la misma agencia... y ella estaba justo por debajo de mí. Bueno, es mona, así que no es ninguna sorpresa de que esté consiguiendo trabajo. Es mona, ¿eh? ¿Celosa? Eso es bueno, ¿verdad? ¿Celos? ¿Celos? Intuyo muchísimos celos. Para nada, no tengo nada que ver con esto ya. Estoy contenta por ella. Trabajaba duro. Riz está sonriendo. Esto no ha salido ninguna nota. Escucha, es una conversación entre unos adolescentes, porque no podemos evitar. Los rumores nos llaman. Tío, Kanami es tan mona. Es una locura que todavía esté en la... escuela. En el colegio medio. ¿Qué sería si utilizamos... La edad? Sería un año menos que Rize. Son 14. ¿En qué curso estaría? Tercero de la ESO, supongo. Es una cura que todavía está en la escuela. Me gusta que no sea tan falsa como Rizet. Sí, Kanami es como... Honesta y llana. En algún lugar entre una hermana pequeña y la chica de al lado. Como la... tipo de chica que quisieras proteger. No celos, a que no. A que no, nada. No ha sido oportuno. En absoluto. Sí, como que soy falsa. Ese es el rol que jugaba. Ya, por eso es falsedad. Esa es todo una actuación. Todo es literalmente lo que están diciendo. Sí, y todas esas cosas sobre Kanami también son actuación. No podía ser más oportuno todo esto. Vámonos a casa, Senpai. No quiero estar aquí. Oye, pero dame un traje gratis. No, eh. No cuela. Vale, pues nada. Es porque no te puedo comprar trajes porque realmente no eres parte del equipo. Es por eso... Sang Megawa. No sé dónde han dicho. Rizet te ha atrastrado aquí. Ah, sí, al lado del río. Senpai, ¿estás feliz ahora? ¿Te gusta estar conmigo así, de la forma en la que estamos ahora? ¿Te gusta tener una chica de un curso menos que realmente no tiene traducción literal en español tan mona, verdad? ¿Soy una antigua idol después de todo? Estoy feliz. Soy miserable. Esa parte no importa. No sé qué parte, pero da igual. Estoy feliz. Soy miserable o esa parte no importa. Deberíamos ir cortando ya. Estoy pensando, se va a hacer tarde. Pero bueno. El caso es que el festival escolar, la cosa del festival escolar, no sé si va a dar tiempo hoy. Pensaba que había un evento intermedio antes de ello, aparte de lo de tocar en la banda y aparte de los exámenes. Pensaba que había más cosas por aquí. Estamos felices como una perdices. ¿Por qué estás siendo tan amable? No tiene sentido. Rese se muerde el labio. Lo siento, solo estaba irritada. Te he arrastrado hasta Okina y entonces hemos vuelto sin hacer nada. Lo siento de veras. Oh, hermano mayor y Rese-chan. ¿Qué haces fuera de casa? De verdad. Oh, Nanako-chan, ¿vas a casa? Sí. Oh, ya sé. Hey, Nanako-chan. Bueno... ¿Sabes quién es Kanami Masta? Um... Kanami Masta... Oh, ¿quieres decir Kanami? Oh, sí, la conozco. Algunos de mis amigos les gusta. Le sigo Rese-chan es mucho mejor. Lo haces, ¿eh? Ja, ja, gracias. Pero soy totalmente distinta de como... Soy en televisión. Tienes que estar... Tienes que estar... Joder. Iba a decir decaída, pero no es decaída. Eh... Decepcionada, maldita sea. Tienes que estar decepcionada. No. Me cae bien. Oh, gracias. ¿No significas que te gusta el yo de aquí, eh? ¿El yo? Eh... ¿No eres... Simplemente Rese-chan? Me gustas, eso es todo. Ah... Gracias, Nanako-chan. Me gust... Todavía me gustas. ¡Yay! ¡Bien! Oh, el sol está a punto de empezar. Me voy a casa ahora. Deja de ver tanta televisión. Te vas a sentar mal a la vista. No eres simplemente Rese-chan, ¿eh? ¿En qué estaba pensando? Preguntándole todo eso a Nanako-chan. Un poco inquietante ha sido. A Rese-chan. Lo dejé para no tener que pensar en cosas como estas. No tengo ninguna... No lamento nada de dejar el... No, espera. No lamento nada sobre dejar el... Los... Show... El... La industria del espectáculo. No quisiera volver. ¿Por qué querría sacrificar mi auténtico yo? Quiero volverme una Rese que... Que sea necesitada por aquellos... Que ven su auténtico yo como tú, Senpai. Ese es el yo que quiero ser. Esa es la verdad. Sientes... El... La voluntad apasionada de Rese. Sientes que la entiendes... Un poco mejor todavía. Y... Nivel 7. Nivel 7 es buena cosa. Rese Cuyicago ha subido a nivel 7. Los amantes y tal. Periódicamente te ayudará durante las batallas. Sí. Su determinación aumenta y periódicamente te ayudará durante la batalla. ¿Periódicamente de qué forma? Periódicamente te ayudará en distintas formas. Nunca lo sabremos. Hoy... Me he enfadado un poco hoy cuando oí que... Cuando oí a esos críos hablar sobre Kanami. Seguramente eran mayores que tú. Estoy seguro que lo olvidaré para mañana. Rese parece... Desamparada. Animarla. Acercarte a ella. O reírte de ello. Echarte unas risas para olvidarlo. Animarla. Acercarte a ella. O... Reírse. Eres miserable. Seguro que es bueno. Da bufos. Creo que curaba y cosas así de forma aleatoria. O te recuperaba SP. Puede que pueda meter hasta bufos. No lo sé. Acercarte a ella. Uy, espacio personal. Para, senpai. Piensa que tal vez no estoy en la... No esté con el ánimo para acercarme a ti ahora mismo. Pero se sonríe como un borreguete. Siento ser tan egoísta hoy. Cuando estaba trabajando conocí a un montón de gente, pero... A costa del... Tiempo libre para conocer a gente fuera del trabajo. No tenía tiempo libre en absoluto. Así que cuando estaba sola, estaba realmente sola. ¿En qué estaba pensando? Tenía que habermelo guardado. Así que... Ahora mismo no quiero estar sola. Quédate conmigo solo un poco más. No he dicho que no querías que me acercara. Pasas tiempo con Risa hasta que oscures y te vas a casa. ¿Estás en casa? Así que estás en casa. Y esto iba a llegar a nivel 10. Dojima iba a llegar a nivel 10. Y sobre todo dame cuartos. Dame los cuartos. Dame los cuartos. Dámelos, 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 dámelos. Siento que tu relación con Dojima va a aumentar. No, no, pero los cuartos. No han salido las notas todavía. Que no, no han salido las notas. Da igual, intuyo que van a ser buenas. Dame cuartos. De forma preventiva. Podemos leer. Podemos llegar a nivel 10 con Dojima. Y veamos quién más hay por ahí. Y hoy he cogido bichos... No, porque era domingo y ha sido evento por la mañana. Vamos a coger bichos y... Tal vez un día más. A ver si ocurre alguna cosa rara. Y si no supongo que cortamos. Yukiko... Yukiko merecerá la pena también quedar con ella. Porque estará en plan de no subir. Porque subió inmediatamente antes. Tanaka también. No os preocupéis. Tanaka, Tanaka ahora. Pero primero bichos. Y va de camino. Espérate. ¿Hoy es domingo otra vez? No hemos... No... ¿Cuántas veces vamos a ver hoy Tanaka? Dojima. Yukiko. Y no me han dado el bicho que necesito. Pero bueno. Y nadie más. Creo que no hay nadie más. O leer. También podríamos trabajar aquí. Pero bueno. Hablemos primero. No me... Mira el pez. Si no ha vuelto a aumentar. ¡Ah! Echa un vistazo. Mi chico ha crecido excelentemente. Su... Un crecimiento reciente. Gracias por todas las cenas que les traes. Si fuera humano estoy seguro que estaría listo para... Irse y empezar su propia familia pronto. No debería pensar en esas cosas. Me entristece. ¿Tienes un regalo? Por supuesto. Toma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A estas alturas va a mutar y se va a convertir en Godzilla. Tanaka y luego Dojima. Vamos para allá. Tanaka primero siempre. Vamos a ver Tanaka que me ha empanado. ¿Te das cuenta que no has comprado nada? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Teletienda. ¿Escuchas una canción gritantemente pegadiza? ¿Qué está Tanaka otra vez? ¡Maldita sea! Portador de tus deseos. Este es el teletienda que retransmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que están disponibles durante 3 días. Asesino puro. Un arma para Teddy. Oh Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad. Ya tenemos comida de dieta porque nos la regalan. Y la otra son dos llaves de mierda. Uuuu. La casa por la ventana. Pero me regala 5 tickets de premio. Los 5 tickets de premio lo más que me pueden dar es una cosa para SP. Teddy, tío, toma un arma. No veo por qué no. El dinero es gratis. Y deberíamos comprar ropa. Asesino puro. Ah, casco porro. Vámonos. Eh, aquí está Tanaka trae de las ondas para ti. Has comprado movidas. Dojima. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Estás aburrido, ya lo creo. Acaricia a mi perro. Imaginario. Estás tan aburrido. Siéntate. Y esto ya subía, ¿no? Sí. ¿Sabes? Acabo de mirar fuera. Vamos a dar un paseo un rato. Hay un sitio donde quiero ir contigo y Nanako. Oh, y... Oh, y... Here. Have this. Toma, ten esto. Has obtenido la taza de café. Es el mismo tipo que Nanako y yo usamos. Esta es tu taza personal. Escribe tu nombre luego en ella. Gracias. ¿Qué estoy usando ahora? Mi nombre? Está bien. Gracias. ¿Qué he estado usando hasta ahora? O mi nombre? Gracias. Hasta ahora hemos tenido que juntar las manos así para coger el café hirviendo. No nos hemos dado cuenta porque no somos, a lo mejor, el más perceptivo del barrio. Pero da igual. ¿Qué he estado usando hasta ahora? Su auténtica dueña ya no está aquí. Somos familia. Así que llenaré la tuya y la de Nanako en cualquier momento la taza. No olvides eso. Que no se te olvide eso. Lo único que haces es en casa, hacer el café. ¿Papá? ¿Preparado, papá? Sí, vamos. Sí, vámonos. Vamos, hermano mayor. Vamos, hermano mayor. ¿Te... saliste de paseo con Nanako? En medio. Con Dojime y Nanako entre los dos ahí en medio. Ríos amegagua. Es aterrador por la noche. Es aterrador por la noche. Pero es divertido contigo y el hermano mayor. No te caigas. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? Es que la otra parte de la escena lo vemos en tu enlace social Nanako que no hemos hecho. Esto es raro, 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 raro. Bueno, has estado diciendo todo el tiempo cómo quieres venir para acá, ¿verdad? No. No lo ha dicho porque no ha llegado su parte en el enlace social hasta ese punto. Esto es extraño. Vengamos otra vez, en un día mejor. Podemos tener un picnic. Por eso pensaba que el enlace social de Nanako y Dojime iban juntos. Porque la historia se entrelaza. Y nos hemos perdido la mitad de la historia. Bien, sí. ¿Puedo acercarme más al río? Por Dios, no. Los peces podrían estar durmiendo. Está bien, está bien. Vigila. Tú... Que no te caigas. Vale. Ok. No corras. Que aún te tenemos que recoger como al peluche ese. Ese... Esa mirada en su cara. No lo había visto en mucho tiempo. Voy a seguir mi búsqueda del criminal que atropelló a Chisato. Esta vez no voy a escapar de nada. Voy a hacerlo simplemente porque soy un detective. Vaya. ¿Piensas hacer tu trabajo? O sea, la primera vez. Digo... nada. Parece que se me olvidó algo tan básico como eso. ¿Quieres pistas sobre el asesino? Te puedo dar así. ¿Por qué no? En la... nivel 10. Has hecho que recuerde lo que es importante para mí. Sin embargo, voy a no decirte absolutamente nada sobre el caso. Porque... somos to fachada. Te debo eso. Esta ciudad es mi ciudad. Es el lugar donde tú y Nanako vivimos. Hablando de eso... Nanako, ¿quieres ver peces? Deja que me baje los pantalones. Ya verás. Te vas a quedar a cuadros. Esta ciudad es mi ciudad. Es el sitio donde tú y Nanako vivís. Por eso voy a... seguir viviendo, protegiendo este sitio. Como detective. Como un padre. Dojima tiene una refrescante sonrisa en su cara. Es una sonrisa de anuncio. Sientes un fuerte vínculo entre tú y Dojima. Que honestamente no esperaba haber cumplido tan pronto y no justo sin completar el enlace social de maldita sea Nanako antes o a la vez. Reotar o Dojima, nivel máximo. No tiene casi sentido nada de lo que estamos viendo aquí porque el enlace social de Nanako no está hecho. Es extraño y misterioso. El enlace social de Nanako ahora va a ser bizarrísimo. Tú eres yo, yo soy tú. Has establecido un vínculo genuino. Estos vínculos genuinos serán tus ojos para ver la verdad. Te damos la habilidad de crear a Koryu. La forma más mejor de la arcana esta. Y aún así es un vínculo de verdad más falso que la hostia. Porque seguimos sin confiar realmente en él. Porque guay... Ryotaro Dojima ha llegado al máximo nivel. Has subido el enlace, la arcana y eso. Anime polleces ha forjado un vínculo que no puede ser roto. Salvo cuando se dé cuenta de que le hemos engañado todo este tiempo. Eventualmente lo descubrirá, por supuesto que eventualmente lo descubrirá. Si es que no falla. Ahora puede fusionar Koryu... Hoyu... Como se llame. Espera, he dicho. Es la voz de Kanji, tío. ¡Mierda, todavía va detrás de nosotros! ¿Kanji, qué haces? ¿Qué de...? ¡Ey, ese es! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Detective Dojima? ¿Detective Dojima? Siento molestarte cuando estaba fuera de servicio. No te preocupes, ¿quiénes son? ¡Oh, es ese grupo de ladrones juveniles! ¡Oh, es ese grupo de ladrones juveniles! Ya sabes, es el que ha sido la charla de la ciudad. No he oído nada al respecto. ¿Ladrones? Esos macarras. ¿Papá, vas a ir? ¿Papá, vas a ir? Sí. Arrestar a los malos es mi... quiero decir, el trabajo de tu padre. Lo siento, pero cuida de Nanako. ¡A por ellos, tigre! ¡Ves a por ellos! ¡Ten cuidado! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí cuidar de Nanako, no ir detrás de los ladrones! ¡A por ellos! ¡Ten cuidado! ¡O déjamelo a mí! Hay ladrones sueltos por ahí, hombre. No va a haber nada más que un asesino. Habrá más gente. Habrá... Habrá... Malhechores comunes. Estaban los... Abusicas estos que les pegamos palizas. O por lo menos... Creemos que les pegamos palizas. Hacemos como que sí, pero en realidad no. En plan Batman con Chie. O sea, que más gente hay. ¡Cabrona por el mundo! ¡A por ellos, tigre! Sí. Una gran sonrisa. Aparece en la cara de Dojima. Le gusta pegarle palizas a los maleantes. ¿No sabes quién soy? Soy Detective Dojima, de la... Estación de policía de Inaba. Temido por... Macarras... Y... Malhechores... Por toda la ciudad. No os preocupéis por mí. Ir a casa, ¿vale? No os preocupéis por mí. Ir a casa, ¿vale? Recordad lo comprensiva que está siendo Nanako con el trabajo de su padre ahora mismo. Y cómo va a ser extraño conseguir el enlace social de Nanako. Es tan guay. Vamos a casa. Necesito preparar el baño. Oh, y tomémonos un tente en pie por la noche. Tengo hambre. Hablas... Sobre qué podrías preparar de camino a casa. Y vamos a dejarlo aquí, yo creo. Ahora sí. Y el sábado y el domingo son el... Cosa de... Cosa. De festival escolar, si ocurre. Buenos días, senpayo. Tal vez no, porque necesito guardar. He oído que Risesan... Oí de Risesan que parece que casi todo el mundo se sacó las licencias de la scooter en el verano. Puede que te interesa ver que yo conseguí la mía más o menos al mismo tiempo. Menuda coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué te sacaste la tuya? Vayamos a algún sitio juntos. Eh, tengo que empezar tu enlace social. Recuérdamelo, Naoto. ¿Por qué te sacaste la licencia de la A-Moto? Y vámonos a algún sitio juntos. Esta también es un poco excusa de que salga con la moto Naoto. ¿Por qué te sacaste la licencia? Un detective a menudo necesita estar en muchos sitios al mismo tiempo. Pensé que sería útil como medio de transporte. Soy una ciclista... confiada. Buena, supongo. Si la oportunidad se presta, estaría... feliz... de mostrarte cómo puedo manejarme una bici. ¿Bici en plan moto o bici en plan bici? Ah. Ok... ¡Au! ¡Paga! ¡Día de paga! ¡Din, din, 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 din! ¡Ey, todos! Dojima, ¿recuerdas esa parte en la que tenemos nivel 10? Dame los cuartos. Han puesto los resultados de los exámenes. Ah, el momento de la verdad. Bueno, ¿quieres ir a comprobarlo? Decides ver los resultados. Subirme la popularidad casco porro. Aunque ya la tengo al máximo. Da igual, ¡has sacado la nota más alta! ¡Wow! ¡Eres un genio anime! ¡Es alucinante! Estoy tan feliz como si hubiera sacado la nota más alta yo mismo. Porque tienes pocos motivos para ser feliz por tu cuenta, quiero decir. Enlaces sociales van a mejorar, aunque realmente no porque ya van a estar para subir, pero seguramente los deportes aumenten. Lo cual es bueno. Porque creo que esos no estaban a punto, pero ahora seguramente sí lo estén. El descanso para el almuerzo, ya que ya se acabó, deberías volver a clase. ¿Nos darán clase? ¿Alguna mamarracha? Venga, ¿qué tenéis preparado? No. Nada. Las clases han terminado por hoy. Sin embargo, como no tienes ninguna pista a hacer, el imbécil un rato. Oye, pregunta teórica. ¿Tú no tienes más misiones? Porque bla, bla, bla. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Y las anime polleces entonces habrá que guardárselas para el próximo día. La pregunta, ¿habrá festival escolar o vendrá otro tornado por ahí? ¿Ves tornados? Grita si ves un tornado. Di tornado a la vista en plan pirata en lugar de tierra a la vista o algo. Y guardar otra vez. ¿Por qué no? Y ya está. Así que la frente a lo mejor sube. Los deportistas seguramente suban. No sé quién estará de enlace social por ahí. Ya lo compraremos la semana que viene. Semana que viene, anime polleces 2.0. La venganza de las anime polleces. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós.